Queda un enemigo Equipo atacante eliminado, misión completada Deben encontrar al rehén Confirmado, el rehén fue localizado Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Rehén encontrado Carga demoledora Carga demoledora Pongo tron de electrochoque Lancio granada frag ¡Suscríbete! Cambiando cargador Rehén recuperado Salgan Solo queda un enemigo El rehén ya no está seguro Defensores neutralizados Vencen los atacantes ¡Suscríbete! 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 Deben mantener al rehén a salvo Fortifiquen la sala Recibiendo imagen El dron enemigo El dron enemigo encontró al rehén Prepárense para el asalto Recibiendo imagen 10 segundos y contando Señal de cámara activa Faltan 5 segundos Los atacantes tienen el rehén a la vista Párense Párense ¡Fortificada! Hostiles a la vista. Recibidor. ¡Recargando! ¡Enemigos cerca! ¡No dimensiones! ¡Sensor activado! Los atacantes tienen al rehén. Función fracasada. Rescataron al rehén. ¡Suscríbidor al canal! ¡Suscríbidor al canal! ¡Suscríbidor al canal! 10 segundos 5 segundos para la inserción Posición de rehén desconocida La operación sigue en marcha 6 segundos para la inserción La operación sigue en marcha Deben proteger al rehén Aseguren la sala El dron enemigo encontró al rehén Prepárense para el asalto La imagen de la cámara está funcionando 10 segundos Faltan 5 segundos Nueva señal de cámara activada El enemigo encontró al rehén Tema de defensa activa desplegado Cámara activa funcionando Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas Puerta asegurada Recargo, cúmranme ¡Suscríbete! 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 Instalando sensor. Queda uno de los defensores. 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 Equipo atacante eliminado. Misión completada.